Antequera Me encuentro Antemenga, el mayor dolmen prehistórico del mundo. Antequera, un imperio del neolítico. En 2016, en Estambul, la UNESCO reconoció al sitio de los dólmenes de Antequera como Patrimonio de la Humanidad. Y lo hizo por su paisaje, por la vinculación de sus megalitos colosales a otros hitos del entorno como la Peña de los Enamorados o la Sierra del Torcal. En el Tolos del Romeral se han desarrollado labores de regresión hacia el paisaje original. Su túmulo se contempla ahora en todo su esplendor. Muy cerca de Menga y Viera, pero mil años después, se erigió el Tolos del Romeral, que la verdad resulta tan espectacular como los primeros. Pero este Tolos del Romeral tiene una singularidad. Le dan la espalda a la gran montaña sagrada de la Peña de los Enamorados para mirar a otro punto realmente singular, la montaña que hoy conocemos como el Torcal de Antequera. El gran monumento del conjunto es sin duda alguna el Dolmen de Menga. Cuando el célebre arquitecto Le Corbusier lo visitó durante la década de 1930, firmó en el Libro de Honor ofreciendo sus palabras a los ancestros arquitectos. Reivindicaba así el talento y el esfuerzo humanos que hicieron posible el templo. En los Dolmenes realmente es muy importante la orientación, define el Dolmen. Y más concretamente en la Arecrópolis de Antequera, en donde de tres monumentos, de tres grandes monumentos megalíticos, solo uno, el de Viera, cumple con el canon de esos 4.000 monumentos investigados por el profesor Michael Hoskin, de orientar su eje, su mirada, hacia la salida del sol, hacia los equinoccios o hacia los alticios. Los otros dos de Antequera tienen orientaciones a objetivos terrestres. Menga al perfil humano que tiene justo enfrente, a la peña de los enamorados, y el tolo del Romeral, que tiene una orientación sur, dirige su mirada hacia ese paraje mágico que es el Torcal de Antequera, de donde procedían las primeras comunidades agricultoras, pastoras y artesanas. Tuvo una importancia capital el Cerro del Marimacho, que es un cerro natural de arenisca, igual que el sitio en donde se asienta esta gran construcción, y la altitud de aquel cerro y la propia forma es la que ellos imitan y alcanzan los 500 metros sobre el nivel del mar que tiene aquel cerro natural. O sea, es un punto de referencia clave. Pero claro, un dolmen en el fondo es un monumento funerario para honrar a los muertos. ¿Qué relación tiene, por tanto, ese juego de orientación con los muertos que lo habitan? En el año 2017 llevamos a cabo una investigación en el conjunto arqueológico reconstruyendo con materiales efímeros el túmulo que está destruido desde la antigüedad, desde la época romana. Llegamos a un descubrimiento asombroso, y es que el sol baña el corredor de acceso a la cámara mortuoria, marca el camino que nos lleva a la muerte, el recorrido, la vida con la luz, con el sol, porque los rayos del sol llegan milimétricamente hasta el umbral de acceso al cubo, a la cámara ferraria que queda en sombra y en penumbra. La luz, el camino de vida, el reino de las penumbras, el reino de los muertos. Exacto. En el proyecto arquitectónico del gran tolo del Romeral, tenía un problema técnico, y era que la camarita estaba levemente desviada hacia la izquierda, o sea, no estaba en el eje del monumento, y pensábamos que era un error. Y, sin embargo, ahora se confirma que los constructores de aquel monumento, que es mil años posterior a estos dos, seguían con la misma intención de dejar los restos de los ancestros en la sombra y en la penumbra, y la vida, el camino, el recorrido que nos lleva a la cámara mortuoria, la luz. Los grandes megalitos no han tenido siempre el mismo aspecto que poseen en la actualidad. El dolmen de Menga tendría un atrio, que hoy no se puede ver porque está erosionado, que lo haría aún más monumental. ¿Tú crees que la ciencia nos permitiría reconstruirlo para poder disfrutarlo en toda su grandeza? Sí, realmente conocemos su conformación, gracias a las investigaciones llevadas a cabo en los 80 y 90 por la Universidad de Málaga, y en 2005 por la de Granada. Pues vamos a ser testigos de un auténtico prodigio. El atrio vuelve a renacer. El atrio vuelve a renacer. Este punto del dolmen de Viera me gusta especialmente. Aquí se marca el límite entre el corredor y la cámara sepulcral, separado por este pórtico perfectamente tallado. Tanto Menga como Viera tienen la friolera de alrededor de 6.000 años de antigüedad. Es una profundidad en el tiempo que produce vértigo. Si nos retortaremos a aquel entonces, nos encontraremos sociedades neolíticas, y la pregunta está servida. ¿Cómo demonios pudieron erigir estas obras colosales, moviendo piedras gigantescas, reutilizando estelas? Creo que merece la pena que nos detengamos para tratar de comprender sus formidables técnicas constructivas. El simple hecho de orientar un telescopio para observar un cuerpo celeste tiene dificultad. Hay que pensar que los constructores de los grandes megalitos de Antequera, que situaron sus grandes monumentos mirando a hitos del paisaje y a los solsticios, tenían un conocimiento astronómico y matemático elevado. Michael Hoskin se ha preocupado de censar la orientación de todos los grandes conjuntos megalíticos del Mediterráneo, incluyendo Baleares, Córcega, Cerdeña y el sur peninsular. La Cámara de Nengas se enriquece con este gran pozo, que aún hace más monumental este gran espacio sagrado de la prehistoria. El culto al agua, gracias a su abundancia, es un fenómeno que se ha mantenido en Antequera. Su propio patrón, el señor de la salud y de las aguas, una advocación de la edad moderna, apoya esta tesis. Incluso algunos textos hablan de la venta de agua de menga durante el siglo XVI. Y lo colosal de menga se magnifica en la gran losa que cierra la Cámara. Es una losa enorme, pesa nada más ni nada menos que la friolera de 160 toneladas. Una investigación reciente publicada confirma que las grandes piedras azules del célebre yacimiento de Stonehenge, en Gran Bretaña, fueron trasladadas desde un lugar lejano. Son piedras que ya se habían empleado dentro de la cultura megalítica de la isla en un recinto previo. Eso nos sitúa ante dos incógnitas. La reutilización de grandes piedras y, en el caso de Menga, la localización de la cantera o las canteras de las que se extrajeron los ortostatos y las cobijas de cierre. El primer aspecto parece claro. La reutilización de grandes piedras y su traslado a otros lugares era un fenómeno frecuente en la prehistoria, como se comprueba en el Dolmen de Soto o en el Tolos de Montelirio, por citar casos cercanos a Menga. La segunda cuestión presenta grandes novedades. Por una parte, se ha localizado fehacientemente la cantera en la que se excavaron todas las grandes piedras de Menga, a excepción de una, de la más grande. Esta cantera está aproximadamente a un kilómetro en línea recta del monumento, bajo la ermita de la Veracruz. Pero la gran novedad es la localización de la cantera de la que se extrajo la gran losa de cierre de 170 toneladas. Está situada a más de tres kilómetros del monumento y hay que salvar un importante desnivel en un hipotético trayecto sobre una pista artificial o calzada. La pericia y el conocimiento de los ingenieros neolíticos era de gran profundidad y su destreza técnica inapelable. La secuencia de corte y extracción bien pudo ser de esta manera. Los grandes megalitos de Antequera eran el centro de un territorio, el vórtice de una cultura de gran dimensión. Sus antecedentes en la cueva del Toro del Torcal, con elementos de gran sofisticación como la Venus Neolítica o el cráneo Copa, no son más que la punta de un iceberg. Es tan descomunal este dolmen que no parece obra humana. Yo me figuro la antigüedad, esto dirían que es obra de gigantes o de dioses. Sí, sí, efectivamente, llamaba muchísimo la atención por la escala del espacio, por la propia ubicación y de hecho el obispo de Málaga en 1530 autorizó la construcción de un oratorio cristiano aquí muy cerca de la cueva, quizás por con el objetivo de resacralizarla. Pero esa visión fue cambiando con el tiempo, ¿no? Sí, ya hay una visión más científica a mediados del XIX con Rafael Millana, que es un arquitecto malagueño, que viene aquí a hacer su proyecto pero pasa por la cueva de Menga, la dibuja, la estudia y él llega a la idea de que esto es un verdadero templo druida. Después ya dio un salto, una figura muy importante que fue Romero Robledo. Él es el que promueve su declaración como monumento nacional en 1886 que es el segundo monumento en España y además promueve la construcción de un primer museo de sitio, justo aquí. Aquí va a poner el museo, justo en la puerta del dolmen. Sí, era un pequeño espacio de 150 metros cuadrados, era un proyecto de casa para el guarda. El descubrimiento posterior, en 1903, de Vieri Romeral nos hace comprender esto como un auténtico espacio prehistórico y, por supuesto, la ubicación que menos intercepta esas visiones cruzadas es aquí. La sociedad que fue capaz de producir los grandes megalitos de Antequera empieza a mostrar su verdadera dimensión. El descubrimiento posterior, en 1903, de Vieri Romero